Losing interest And I'm found a better than you You swear, girl, if you leave Just like a road, it's all wrong Yo no, 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 baby, yo A toda la gente Corazón roto Macho fatal la gente Deja esa de del bla 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 Cuando tú te quieres, luego real ¿Dónde queda aquí la verdad? Tienes la luz que se apagó Y salgan mirando hacia atrás Para quedar a hacer estás Queremos ir, saber, amor Yo creo que lo voy a aprender, ya me quema Pero estoy en paso, así siento calma Canto pa' liberar el alma Pa' que se me quiten en medio tus ganas Eres esa falsa mirada que me engancha Pero la vez te mata Retenta, ta, 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 no quiero que seas Estas lágrimas de almohada, no quiero gritar Y que tú me ganas, no quiero hacer pila Ese mal que me atrapa rabia Restos de calatas que no se acaban como hace mi terapia Y siento que os hayas desvanecer mi alma Cuando te viro y no veo nada Distancia Cúrame este mal amor Que ya es aquí Que ya es aquí Él es mi causa Slow, slow, slow Si no quieres nada más de mí Nada más de mí A toda la gente ya Te gusta hacer bla, bla, bla Mucho te quiere luego nada Adentro de que está aquí la verdad Tienes la luz que se me cae Salgan viendo hacia atrás Solo quita ahora ciertas Queremos sin saber amar Y creo que lo voy a aprender Ya me quema pero estoy en paso Solo así siento calma Canto pa' liberar el alma Pa' que se me quiten en medio de tus ganas Eres esa falsa mirada que te engancha Pero la vez te mata No quiero que seas entre la grima y me almohada No quiero gritar y que tú me ganas No quiero hacer pila ese mal que me atrapa rabia Restos de calatas que no se acaban como hace mi terapia Y siento que se desvanece mi alma Cuando me viro y no veo nada Distancia Distancia Corto, larga, duele mi cora como cuarenta navajas Cuando me das amor y luego te largas Coges la puerta y te encoge mi alma Luz de la ventana, oscuridad en la cama Paz de la noche, guerra en la mañana Cura, veste, mal amor, que ya es aquí Que ya es aquí And let me go slow, 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 slow Si no quiere nada más de mí Nada más de mí Hasta que me ves morir Me ves morir And let me go slow, 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 slow Si no quiere nada más de aquí Nada más de aquí Tú y sigas la vigencia Provecho En la misma Veno Conocido Pues